Este era el panorama en la Ruta 68 este 31 de diciembre. Durante todo el día, 160.000 autos salieron de la capital para ir a disfrutar del Año Nuevo en el mar. Para enfrentar esta situación, el Ministerio de Obras Públicas, Carabineros y las Autopistas levantaron medidas de contingencia, como el 4x0. Medidas que, según las autoridades, fueron efectivas. Esta medida excepcional de 4x0 es un balance positivo, toda vez que, si bien no eliminó 100% la congestión, ayudó significativamente. Si no hubiésemos tomado esa medida, los trayectos entre Santiago y Viño del Paraíso se habrían demorado entre 7 y 8 horas. Otro balance positivo de las celebraciones de Año Nuevo fue el que hizo Carabineros. Carabineros. Se desarrollaron en todas las capitales regionales grandes celebraciones, grandes megafiestas y no tuvimos consecuencias fatales. Respecto al área de tránsito específicamente, los fallecidos son a consecuencia de dos atropellos y una volcadura. Y el que falleció en esa volcadura fue un menor que no estaba usando su cinturón de seguridad. Notificamos 252 infracciones al tránsito o exceso de la velocidad. Fueron controladas más de 3.000 personas respecto a la ingesta de alcohol. De ellos, 70 fueron sacados de circulación. Para el retorno, este 1 de enero, también se tomaron algunas precauciones. La idea era evitar viajes de más de 5 horas. Desde Casablanca y hasta el peaje Zapata, estuvo habilitado el 3x1 en la autopista. En cuanto al precio del peaje, desde las 13 hasta las 16 horas, el valor fue de 1.000 pesos. Desde Casablanca hasta el peaje Zapata hay una medida de 3x1, de manera de permitir el mayor y mejor desplazamiento de los vehículos en ese lugar. Y también entre la 1 de la tarde y 4 de la tarde, la ruta 68 tiene un valor de peaje a solo 1.000 pesos cada uno de los peajes. El día domingo 4 tendremos medidas especiales de 3x1 en Angostura. Tendremos medidas especiales de 3x1 en la ruta 78 que viene desde San Antonio. Y también las mismas medidas de 3x1 que he señalado en esta ruta 68. La carretera este 1 de enero dio una sorpresa. A eso de las 14.30 de la tarde, predominaban los autos que viajaban hacia la costa. Y es que comienza la primera quincena de vacaciones. Y son muchos los chilenos que partieron a disfrutar de las playas de la región de Valparaíso. El regreso masivo por las fiestas de Año Nuevo será, según las autoridades, este domingo 4 de enero. José Miguel Mardones, CNN Chile.